Hasta el próximo martes irían los comparendos pedagógicos en relación con el decreto de movilidad y seguridad que está vigente en la ciudad. Así lo hizo saber la directora de tránsito Amparo Pérez. Tenemos esta semana, se están aplicando los comparendos pedagógicos, socializando el decreto, diciéndole a Barranca Bermeja que tenemos aproximadamente 60 mil motos matriculadas, 60 mil propietarios. Esos propietarios van a poder conducir su motocicleta, el núcleo familiar. Entonces esas 60 mil personas o 50 mil personas multiplicado por su núcleo familiar, yo creo que es la gran mayoría de Barranca Bermeja que está siendo beneficiada con este decreto, al poder movilizarse por toda la ciudad siendo propietario de su vehículo. De igual forma la funcionaria indicó que la comunidad recibió con complacencia la decisión del gremio de transporte público de cobrar solo mil pesos hoy por pasaje de bucetas. Ellos voluntariamente dijeron, nosotros también queremos aportarle a mejorar el servicio, a mejorar, a que se mejore la demanda y en el día de hoy jueves está implementado esta, por lo menos es lo que ellos nos han dicho oficialmente. Necesitamos montarnos en la buceta y verificar que esto sea así. Creemos que sí, porque ellos lo han dicho y lo han manifestado, que en el día de hoy el pasaje en la buceta o en Cocho, Férez, Insa Silvestre, vale mil pesos. A pesar de este anuncio algunos ciudadanos se han quejado porque según ellos conductores estarían cobrando tarifa oficial de mil quinientos cincuenta pesos.